Su nombre es Brian Robb-Mowies, perdón si lo pronuncié mal. Tiene 19 años, estudia la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad del SEMA. Es becario del Departamento de Ciencias Políticas en la misma institución. Es miembro del Centro de Investigaciones de Israel y el Medio Oriente, donde se elabora material científico sobre el conflicto y se dan charlas tanto en la comunidad judía como por fuera. Es coordinador nacional del Centro de Estudiantes por la Libertad, organización que se dedica a la educación en los valores de la libertad de las juventudes latinoamericanas y del mundo. Su principal área de interés es la filosofía y la teoría política, sobre todo el análisis sobre el totalitarismo. Además, ha desarrollado un gran interés para la fenomenología de Husserl y la sociología fenomenológica. Es autor del libro Liberalismo Dialógico en Proceso y Impresión. Así que sin más, te dejamos la palabra a Brian. Genial por la presentación, creo que ya habilitaron, ¿no? Ah, sí, para compartir pantalla. Tengo una presentación. Estimo que se estará viendo, ¿no? Si alguien me lo puede confirmar. Sí, sí, se ve. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Creo que después de la presentación de Juan, me da un poco de vergüenza, así intelectual, siendo un mero estudiante de ciencia política, estar hablando acá en la Semana de la Filosofía. Pero bueno, Gabriel Zanotti, que está presente acá, me alentó y creo que es una buena experiencia en mi interés por la filosofía. Bueno, mi intención en este ratito, digamos, de charla y de presentación, es poder hablar sobre este concepto de llamar racionalidad crítica, que si bien es un concepto que viene de Hayek y de Popper, de Friedrich Hayek y de Karl Popper, intuyo que también se puede hablar de Arendt en ese concepto, por las reflexiones que ya veremos, pero se enmarca dentro de una reflexión generalizada sobre la modernidad, sobre la racionalidad, cuestiones que trataremos a lo largo de la charla. Un poco cuál es el estado de situación, por qué surgió el interés de esta charla, un poco también los diálogos con Gabriel, cuestiones que vengo tratando hace tiempo, también por mi interés sobre la fenomenología, el concepto del mundo de la vida, y lo que Husserl hablaba del olvido del mundo de la vida. Bueno, en este contexto de pandemia hay un revival del positivismo, un revival de la ciencia, del cientificismo, de lo científico como el único relato hegemonizador, como la única explicación de la existencia humana en este momento, y hay un fuerte crecimiento de lo que se diría el especialismo estatal, eso que Paul Feyerabend, el famoso filósofo de la ciencia, epistemólogo, nos contaba de cómo el especialista estatal define la política pública, y es más, define la existencia del ser humano en sí, porque digamos, la política pública solamente basada en el criterio del especialista, en este caso del especialista científico. Además, en general, en estas últimas décadas, y antes de la pandemia, hay un estatus quo de la posmodernidad, un auge del relativismo histórico, del relativismo cultural, del relativismo moral, eso que Lyotard llamaba el fin de los grandes relatos, cuando hablaba de, tuvimos el relato comunista, el relato capitalista, el relato de la ciencia, bueno, todos colapsaron en el siglo XX, y también como nos diría Bátimo, no hay una explicación coherente de todo el ser humano, si se quiere, y de la existencia. Y como tercer punto, yo creo que hay una imperiosa necesidad de síntesis entre lo que es la realidad, si se quiere, lo extrasubjetivo, pero también el marco teórico y cultural, y por eso también me interesa en la sociología fenomenológica de Berger, de Luqman, de Schutz, que nos hablan constantemente de esto de los prejuicios, de las pre-significaciones, de lo pre-científico también, como nos diría Husserl. Bueno, un poco, supongo que acá varios ya conocerán, pero es importante, ¿cuáles son los fundamentos del positivismo? Ahí tenemos la figura de Comte, que antes lo nombraba Juan. Bueno, en su texto de filosofía positiva, Comte define tres estados del ser humano. En primer lugar habla del famoso estado teológico, cuando la humanidad ponía a Dios como la explicación de todo, pone después el estado metafísico, donde ya no era Dios, pero eran las fuerzas, la fuerza del destino, las fuerzas de la historia, las fuerzas en general, lo metafísico, como bien lo dice su nombre, y después se llega al estado positivo, al estado del siglo XIX, cuando escribe Comte, que es el estado de la ciencia y de la ciencia positiva, como relato explicativo, relato no lo dice, lo digo yo con mi horizonte, porque considero que esos son relatos conjeturas, pero bueno, Comte diría que era el método de explicación último de toda la humanidad, la ciencia, el lema del positivismo, era ver para prever, es decir, tenía un sentido no solamente de explicación, sino un sentido de predictibilidad. Comte en ese texto habla de la física social. ¿Por qué de la física social? Porque para él el método de las ciencias naturales, de la física, era no solo método para la ciencia natural, sino que lo social tenía que estar subyugado a ese método. La física, ya como en la física o como se elaboran leyes de la naturaleza, bueno, en la sociedad también tenemos que elaborar esas determinadas leyes, leyes para el desarrollo de la existencia social, que eso va a reflejar muchísimo del debate del principio del siglo XX, del neopositivismo, y de lo que se podría llamar la biologización. A nivel epistemológico y a nivel también metafísico, digamos, en un ultra realismo. No era tanto un empirismo escéptico como el de David Hume, que si bien hablaba de que en la empiria era donde se podía conseguir, digamos, el conocimiento, no hablaba de la posibilidad de desarrollar leyes. Es humoral escéptico, o lo que Husserl define así como el psicologismo, digamos, que cada ser humano tiene su método psicológico, digamos, su forma de pensar la realidad, entonces no se pueden elaborar cosas eterna. Bueno, no, el positivismo sí habla de eso, habla de la famosa ciencia de datos, de ir a la experiencia y de ver el fact, como siempre habla Gabriel, con un fuerte contenido, y esto viene de John Stuart Mill, el inductivismo. La idea no una práctica deductiva, o una práctica, como nos diría Peirce, abductiva, sino el inductivismo, sacar de lo general a lo particular. Las conclusiones, perdón, sacar de lo particular, ahí está, a lo general, si no estaba siendo deductivo de hipótesis a hecho particular. Y esto, el positivismo además, lleva a una cientificación de la política, que ahora lo vamos a ver, pero como bien dijimos, la ciencia social, y si podríamos, el arte de la política y, digamos, la política pública en sí, de los estados de la ilustración, la podríamos ubicar dentro de la ciencia social, es así que el criterio científico de Comte, el positivismo, se mete en lo estatal, en lo institucional, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver con el ideal de la ilustración, y sobre todo de la corriente francesa. Y también hay un auge del concepto que desarrolla Michel Foucault, que es la biopolítica. Es así que durante el siglo XIX, por ejemplo, se va a hablar de poblaciones, se va a entender a la sociedad, no como un conjunto de ciudadanía, que quizás es una tradición más republicana, que nos podría hablar, si se quiere, Montesquieu, sino se ve a la sociedad como un corpus social. Un corpus social que el Estado debe controlar, debe mantener en un criterio muy actual, que podríamos decir, la salud del cuerpo social, se podría decir. Positivismo en la política. Tenemos el famoso lema de Brasil, orden y progreso, o el lema de la generación del 80 aquí, que es paz y administración. ¿Por qué hablamos de orden y progreso? Bueno, son las principales ideas de Comte, en ese sentido. El progreso indefinido, por medio de la razón, por medio de la ciencia positiva, después las tradiciones en las relaciones internacionales, el liberalismo en las relaciones internacionales, va a hablar de esa idea de progreso indefinido, que lógicamente después de las catástrofes del siglo XX, no digo de pasar un fuerte nihilismo, pero sí a la idea de que esa idea de progreso indefinido, en realidad era una creencia irracional, era una creencia dogmática en la razón, y el Estado garantizando el orden por medio de las instituciones, y las instituciones públicas. Porque la Revolución Francesa buscaba generar un hombre nuevo, buscaba generar una nueva humanidad por medio de las instituciones, y un orden de estabilidad. Por eso Comte es más de la tradición, a nivel sociológico, de lo estructural, de lo que permanece y no del cambio, de que instituciones permanecen y garantizan la estabilidad de la comunidad. Después está la famosa idea de la tabula rasa, el rechazo a la tradición, el rechazo a la cultura, la idea de que el ser humano es un libro blanco, que por medio de la razón se lo debe iluminar. Este es el principal lema de la Ilustración, digamos, iluminar al ser humano por medio de la razón. Y acá hago un paréntesis porque yo me considero heredero, digamos, intelectual a pesar de mi corta edad, de la modernidad, pero a decir de Habermas, de una modernidad comunicativa, de una modernidad dialógica, no tanto de la Ilustración en sí. El Estado debía cumplir un rol de emancipador y educador de las masas. El Estado debía, por medio de la institución pública, por medio del método científico, por medio de la racionalidad, que ahora iba a ser el relato lesquitimador y el relato único, de medida de lo humano, tenía que educar a las masas ignorantes. ¿Por qué masas ignorantes? Porque, bueno, su tradición, su contexto era la particularidad, se tenía que aspirar a lo universal, a lo eterno. Hay un triunfo de la racionalidad instrumental. Las ideas del humanismo, las ideas de la modernidad, habilitan al ser humano a poder pensarse a sí mismo, pero también a poder dominar la realidad externa. Por eso hablo del instrumental, del término costo y beneficio, que mucho el utilitarismo de Bentham, por ejemplo, y Foucault habla del panóptico de Bentham en esos términos instrumentales o utilitarios, cuando el ser humano puede dominar su realidad. Pero acá es muy importante que entendamos que no solo puede dominar la realidad de lo no humano, sino que puede también modificar las condiciones de la humanidad, por eso, digamos, lo del hombre nuevo. Y bueno, está el proceso de la revolución industrial que aplica mucho de estos conceptos. Y acá vamos a empezar con las críticas, digamos. Alguien que ya esté conocido en esta materia, o que a simple vista en esta reflexión pueda haber encontrado los principales dificultades, los principales conflictos de los ideales del positivismo, varios autores, acá seleccioné solamente tres, pero podemos ir a muchísimos más, digamos, hablé antes de Husser, digamos, el olvido del mundo de la vida, cómo critica, en su texto, la crisis de las ciencias europeas, cómo los científicos han olvidado el mundo de la vida, digamos, las experiencias intersubjetivas, eso es muy importante, pero acá seleccioné a un conocido filósofo de la ciencia como Popper, a un pensador más de la política y del derecho como Hayek, y para mí a una de las grandes pensadoras de la libertad y del totalitarismo como es San Arendt. Bueno, Popper elabora varias críticas al positivismo, en primer lugar habla de la imposibilidad y el inductivismo, y está el famoso ejemplo de los cisnes blancos. Popper dice, que haya el ser humano visto cisnes blancos todo el tiempo no significa que no pueda aparecer un cisne negro, con lo cual no se pueden sacar a través de hechos particulares de ver cisnes blancos una conclusión eterna e inmutable de decir, solo existen cisnes blancos. Por eso acá está la parte más lógica que dice, si P entonces Q, Q entonces P, digamos, esa es la gran falacia, porque uno podría decir, si llueve, se moja el piso y entonces elabora A, entonces como elabora la conclusión inductiva, digo, si se moja el piso es porque llovió, lo cual es una falacia, es una gran falacia, que bueno, eso es más la crítica si se quiere lógica. También Popper critica a esta idea del positivismo de que yo conozco la realidad, la puedo tocar, recuerden el lema del positivismo, ver para prever, toco los datos, lo siento. Uno lee el texto de Comte, de filosofía positiva, y realmente hablan esos términos, hablan en términos directos hacia la realidad. Uno Popper le dice, no es tan así, hay una carga teórica de la base empírica, previa a toda observación. Fíjense acá las relaciones para que esté conocido en la fenomenología, digamos, en las relaciones con el mundo de la vida, siempre tratamos cuando charlamos con Gabriel de establecer analogías entre Husserl, Popper, todas estas cuestiones, aunque obviamente tienen muchísimas diferencias, no sería absurdo y un error a nivel filosófico decir que forman parte de un mismo linaje de pensamiento, pero bueno, vayamos a un ejemplo claro. Cuando uno observa un auto, por ejemplo, si fuera un positivista diría, bueno, acá está el auto. Pero Popper dice, hay una carga teórica de esa observación. Cuando uno observa el auto, presupone, aunque no lo diga y aunque no lo dice muchas veces porque uno está en la actitud natural, como diría Husserl, presupone una condición, una teoría sobre el movimiento, por ejemplo, sobre, y si vamos a la tradición de la hermenéutica y a la tradición de la historicidad, donde yo también me siento muy cómodo que es en Gadamer, hay una interpretación previa a la experiencia que es de cómo se forma la sociedad. Porque sería muy iluso pensar que uno ve una formación social eterna a lo largo de la historia. Cuando uno observa un auto y observa una familia, aunque no lo piense, presupone, no solo lo del movimiento que dijimos antes, sino que presupone determinada formación social. Si uno, yo siempre doy el ejemplo, cuando discuto con algunos de la tradición más objetivista, que les digo, imagínense que nosotros llevásemos un auto hacia el medio evo. ¿Qué pensarían ellos? O si usted, lo digo siempre al objetivista, si usted llevaría un auto hacia el medio evo y usted estaría en el medio evo, pero sin la historicidad suya actual. ¿Se daría cuenta que es un auto? No quiero acá caer en posmodernismo, pero quiero entender la importancia de la interpretación y la carga teórica. Y Popper siempre dice que uno no habla desde la tabula rasa, sino que siempre habla de una teoría científica previa. Thomas Kuhn después nos va a decir, bueno, hay paradigmas de racionalidad, que son inconmensurables porque no se pueden comparar punto por punto, pero eso no quiere decir que sean incomparables. Acá está el famoso segundo Kuhn. Foucault nos va a hablar de epistemes, bueno, Lakato nos va a hablar de programas de investigación científica, pero bueno, Popper al decir que la ciencia y los científicos tienen una carga teórica antes de la observación y por eso no se afirma, no se puede afirmar la realidad de forma directa, no se puede dar el contenido de verdad como algo cerrado y eterno, dice que la ciencia es un método de conjeturas. La famosa ciencia de conjeturas de Popper, su texto Conjeturas y Refutaciones y por eso pone el criterio de demarcación científica, no que una teoría sea probada empíricamente, como decían los positivistas. Y en los positivistas y los neopositivistas rechazaban la filosofía porque decían no, eso es una reflexión metafísica, una reflexión inservible de lo que nosotros necesitamos de la ciencia dura. Popper dice el criterio de demarcación de los científicos debe ser que su teoría pueda ser falsada, que pueda ser refutada empíricamente, pero no que se afirme de que por ver la realidad se descubre, no, porque una teoría siempre puede estar abierta a refutaciones y acá la posición más normativa de Popper que dice el científico debe estar abierto a ser refutado. Kuhn lo criticará después y dirá Popper hay que matizar eso porque en realidad el científico se aferra a su paradigma y se genera lo que se llama la ciencia normal pero bueno, Popper plantea que hay que estar abierto a la refutación y no solo eso, se forma el método hipotético-deductivo que es si se quiere una superación del positivismo inductivista que dice bueno, te acepto Popper que hay hipótesis pero hay una noción de probabilidad que la toman de la matemática que dice a mayor probabilidad de la hipótesis bueno, es más verdadera. Popper dice guarda con ese concepto porque que sea más probable no incluye que tenga quizás más carga teórica y si tiene más carga teórica tiene más conjeturas y si tiene más conjeturas puede ser mucho más falsada con lo cual Popper matiza el carácter de veracidad del método hipotético-deductivo. Además, en un texto que se llama Tolerancia y responsabilidad intelectual un gran texto de Karl Popper advierte contra el peligro del cientificismo esta creencia irracional ¿por qué es irracional? porque mis términos de racionalidad son de una racionalidad dialógica y esa es razón a comprender que la realidad no solo se explica en términos de fórmulas científicas sino que la realidad social es muchísimo más compleja y el ser humano es finito y no puede explicarla en toda su enormidad Popper advierte contra muchos de los pensadores intelectuales de su época entre ellos los cientificistas que es una utopía en ese caso la ciencia el cientificismo como utopía como idea de que se puede hallar un proyecto perfecto y ello en realidad encarna violencia como veremos con Arendt y con Hayek Popper dice no matarás en nombre de una idea en ese texto en este caso no matarás en nombre del cientificismo no dirás que la ciencia por ser lo único el único relato válido para explicar la realidad humana no harás por ejemplo experimentos en humanos no te medirás solo en vara o no tratarás de descubrir leyes del desarrollo científico que el nazismo por ejemplo muchos lo acusan de ser un proyecto si se quiere irracionalista pero eso sería una reducción porque el nazismo tiene muchísimo que ver con la biología el social darwinismo que es una deformación de Darwin obviamente no sale de un repollo como diríamos en términos criollos sino que nace de un proceso que se profundiza a finales del siglo XIX que es esta idea de la ciencia como único relato y la biologización de la existencia lo que dijimos antes es no solo hallar leyes para el desarrollo natural sino también leyes para el desarrollo humano y entender que así como las razas la raza humana y otras razas animales se puede investigar por un proceso de evolución dentro de la misma humanidad a pesar de que como los estudios más recientes han demostrado que todos venimos de África dentro de la misma humanidad se podían hallar razas internas y se podía hablar de evolución bueno todo eso es consecuencia de un auge de la ciencia como única explicación verdadera y es más en segundo lugar y ahí vemos la adoración del científico hacia el instrumento de la ciencia que no deja de ser un instrumento la texnea acá en términos muy aristotélicos yo me ubico más en la frónesis digamos en la idea de un saber práctico la aplicación de la ley universal en el contexto y por eso si va a Gadamer en eso en la interpretación en el contexto en la realidad práctica la texnea se convierte en una herramienta del poder hay una religiosidad secular ¿de qué acusaba la modernidad a la edad media? los acusaban de ser dogmáticos de ser cerrados de estar viciados de su tradición pero Feyerabend bien nos dice que en la modernidad y con el auge del cientificismo hemos caído en un nuevo tipo de dogmatismo si bien antes estaba el sacerdote que era el no lo digo en crítica religiosa ni nada de eso sino en la crítica de la modernidad que decía no el sacerdote o el cura se va y se busca que él sea la explicación última y pone todo sobre Dios Feyerabend nos dice y citando acá Kant Kant dice bueno la modernidad nos lleva a salir de la inmadurez a pensar por nosotros mismos Feyerabend le pone un stop y le dice no es así porque han reemplazado a la religión por otra religión pero secular que en este caso es la ciencia que no se atreven a criticarla y es así como esa propaganda nazi decía que el judío promovía el tifus pero ¿por qué es eso? porque antes vimos que el cuerpo social es identificado con la sociedad y así como cuando a uno cuando una persona tiene cáncer y se le busca extirpar el cuerpo el cuerpo cancerígeno en este caso se quiere extirpar a los cuerpos que parasitan la sociedad porque se entiende en términos biológicos en términos de ciencia y ahí está la imagen obviamente de la bomba atómica que hubiera sido imposible imposible sin los avances técnicos pero por eso es importante entender que la ciencia es un instrumento no es algo bueno en sí mismo se puede utilizar para el bien como para el mal Hayek Freik Hayek un pensador de la escuela austríaca un pensador liberal clásico tiene un texto que se llama los errores del constructivismo el constructivismo él no solo lo entiende en términos de un totalitarismo sino que lo entiende en términos más de la tradición ilustrada del racionalismo ilustrado francés y él nos dice ¿qué es el constructivismo? dice probablemente veréis más claramente lo que quiero decir por constructivismo si cito la afirmación característica de un conocido sociólogo sueco que encontré recientemente en la página de un popular diario alemán de ciencia y dice el objetivo más importante que se ha fijado en la sociología y en este caso toma mucho de Comte escribió es predecir el desarrollo futuro y darle forma o si uno prefiere expresarlo de otra manera crear el futuro de la humanidad es decir que a través de la razón y a través de la racionalidad y a través de las instituciones públicas forjar un nombre nuevo y predecir la existencia crear subjetividad en ese sentido no es una existencia propia donde uno mediante su propia individualidad crea su propio futuro sino que la institución pública y el Estado y por eso el constructivismo la idea de construir se construye a la humanidad y se busca planificarla Hayek es un pensador de la evolución de la tradición más ilustrada de los escoceses que plantean en términos de evolución social por eso critica fuertemente la idea de construir la sociedad desde la razón se puede planificar la sociedad Hayek critica este racionalismo constructivista que él lo encuentra mucho en la ilustración porque la ilustración al buscar emancipar al hombre lo enreda en otra cadena de esclavitud ¿por qué lo enreda en otra cadena de esclavitud? porque ahora en vez de que el hombre sea explicado como vimos antes por la religión por Dios por la metafísica etcétera desde el Estado y en palabras de Fede desde los especialistas estatales se busca construir un futuro Hayek critica fuertemente la idea de tabula rasa porque dice que se están olvidando de las tradiciones existentes Hayek toma muy en cuenta a las tradiciones y coincide con Gadamer aunque obviamente no lo dicen en sí porque no es que en un mismo texto está Hayek que dice como Gadamer dice pero coincide con Gadamer en que es importante la tradición no como una visión si se quiere ultraconservadora de algo inmutable sino como el espacio de la practicidad como lo que realmente existe en un territorio no se puede ir con la razón a construir encima de tradiciones existentes porque ¿cuál era el ideal de la ilustración? Llevar al mundo estas ideas lo universal y una de las justificaciones del colonialismo ahí vemos imágenes de uno de los primeros genocidios si se quiere de la historia que fue el de Leopoldo II en Bélgica en África ¿cuál era una de las justificaciones de ese colonialismo? Venimos a llevar las luces de la razón no importa si asesinamos no importa si matamos no voy en una visión más relativista que estaba bien la vida ahí que era mejor que occidente no quiero ir en esa posición más postmoderna pero sí decir que es importante tener en cuenta las tradiciones que existen porque no se puede buscar imponer yo me acuerdo cuando en una de las primeras veces que conocí a Gabriel él nos mostró la imagen del último samurái y de cómo la visión más occidental quería imponer por la fuerza a los samurái la occidentalización ahí se ve mucho la idea del constructivismo Hayek critica fuertemente esta idea de que la razón es infalible que buscan predecir porque al fin y al cabo estas ideas buscan desarrollar inexorables leyes de la historia o inexorables leyes de la ciencia lo que Popper podría definir eso del historicismo digamos encontrar cuerpos que expliquen toda la vida y que sean inexorables que no haya posibilidad de libertad humana y como Hayek es un pensador de la libertad es un pensador de la individualidad no puede concebir una vida sin que haya libre albedrío hay un ejemplo conocido de Popper que dice que que si fuera todo tan fácil digamos en este sentido que lo retoma Alberto Benes Lynch que si fuera todo tan fácil bueno uno podría descubrir qué moléculas o qué genética tenía Beethoven replicarla y hacer que todos tengan el don de Beethoven no recuerdo si era Beethoven Mozart con un ejemplo por el estilo digamos la idea de poder encontrar como genética o poder predecir el ser humano que está muy presente también en el texto de Aldous Huxley que se llama Un mundo feliz donde ahí directamente se construye la humanidad se construye la humanidad por eso digo que la institución no debe desconocer la cultura está esta tensión principal entre institución y tradición yo creo y como soy un heredero de como dije de la modernidad coincido con los ideales de la modernidad de que el hombre tiene que a través de su propia razón construir su futuro conocer la realidad y creo en las libertades individuales pero sin embargo no puede el Estado desde una tabula rasa pretender desde un único desde una única vara de medición que en este caso es la ciencia construir y constituir la realidad lo vemos claramente hoy en día no me quiero meter en política voy a hacer una mera descripción cuando se habla de la pandemia solamente se cita al consejo de especialistas de los científicos como si fueran la única tradición existente y lo más tremendo y acá citando a Nueva Kuhn lo más tremendo es que hay un paradigma en este caso el paradigma científico el paradigma cientificista porque se cae en cientificismo en la actualidad que se impone ese paradigma por la fuerza y en vez de entender que la esencia de la humanidad y que ahora veremos con Arendt que los seres humanos somos un conjunto de pluralidad o a decir de Buber somos seres únicos es irrepetibles no la ciencia es el único método para explicar y lo demás no interesa no interesa qué tradiciones existentes a nivel de tradiciones existentes lo digo la realidad económica la realidad social la realidad cultural esas son tradiciones existentes en esta realidad y sin embargo el Estado desde el poder coercitivo que tiene impone solo un único paradigma y hay un sometimiento a lo que diga el infectólogo hay un sometimiento a lo que diga el especialista estatal y no solo eso sino que no se lo puede criticar por algo se le dice el especialista se lo se lo lleva a un a un sentimiento de adoración y aquel que critica al especialista estatal es acusado de querer matar gente es acusado de no ser racional digamos fíjense como actualmente se ven muchas de las cosas del siglo XIX y esas imágenes que vemos ahora se justificaban en nombre de la civilización y en nombre de la ciencia digamos y acá pasamos por último a Anna Arendt que es sobre la que más me voy a detener una gran pensadora Anna Arendt identifica en la experiencia nazi y en los campos de exterminio muchas de estas ideas de la racionalidad instrumental del cientificismo fijémonos que en la jerga nazi había muchísimo como ya dije antes de lo biológico ¿y qué dice Anna Arendt sobre los campos nazi? bueno ya dice que se produce en ese lugar un proceso de dominación total y ese proceso de dominación total consiste en hacer a los seres humanos superfluos en tantos seres humanos es decir quitarles la esencia fíjense como de nuevo hay un proceso de construcción de la humanidad en este caso el proceso de construcción es un proceso de destrucción se construye un nuevo ser humano superfluo destruyendo su humanidad ya dice hay tres fases para este proceso en primer lugar se le quita la ciudadanía se lo hace una patria como fueron por ejemplo las leyes de Nuremberg en segundo lugar se lo somete a una imposibilidad de decisión moral por ejemplo la madre que tenía que decidir cuando el SS le apuntaba a dos de sus hijos a qué hijos salvar digamos se rompen las categorías de análisis moral en esa situación pero la más importante es destruir su individualidad destruir su subjetividad luego veremos la noción de acción pero para Anna Arendt el ser humano al llegar al mundo era una radical novedad en esto es muy parecido a lo que decía Weber que era único irrepetible y el nazismo buscó la destrucción de esa de esa de esa cualidad buscaba hacer a los seres humanos predecibles por medio de la experiencia del campo que se puede entender en términos también de experiencia del cientificismo no me quiero meter también en el debate de la burocracia que ahora va a venir pero hay un texto muy famoso de Sigmund Bauman que bueno es un pensador crítico de toda la modernidad pero que él detalla punto por punto cuestiones de la modernidad que se relacionan completamente con el desarrollo del holocausto uno de los puntos por ejemplo la cantidad de científicos que apoyaron al nazismo otro punto es la jerga que se utilizaba la jerga digamos del parásito el cáncer de la sociedad que son todas jergas de la ciencia de la biología y en esta fase de destrucción de la individualidad es lo que Anne Arendt define como un mal que es radical que está por fuera de la comprensibilidad del ser humano es incomprensible cuando Anne Arendt en una entrevista Untergauss si no me equivoco que había sido su expareja le dice ¿qué es la primera vez que sentiste cuando escuchaste Auschwitz? y ella dice se abrió un abismo moral no podíamos comprender es un mal que no se puede explicar ni por la teodisea no se puede explicar en términos maniqueos del bien y el mal es un mal que no lo podemos comprender la sociedad occidental que buscaba tener un conocimiento de lo eterno y de lo inmutable y constantemente un progreso lineal no puede comprender lo que ha surgido en su misma raíz fíjense lo interesante de esto y en la jerga de los campos de concentración y campos de exterminio surge una categoría que se llama el musulman el musulman si ustedes habrán visto alguna vez un rezo musulmán fíjense que están todo el tiempo agachados con la cabeza para abajo digamos rezando inclinados en el campo las personas que ya habían perdido la voluntad de tener voluntad es decir que su individualidad estaba casi destruida estaban así con la cabeza agacha solamente reducidos a instintos biológicos es decir la categoría de libertad digamos lo que nos hace ser distintos a los demás que no son nuestros instintos sino que es nuestra capacidad de ser personas digamos distintas por nuestras emociones y por nuestra razón se había destruido eso solo quedaba el instinto de lo mero biológico y en Arendt ven esto del musulman y también lo ven otros como Primo Levi o luego lo verá un pensador más actual que es Giorgio Agamben que habla mucho del estado de excepción y fue muy polémico acá en la pandemia bueno no me quiero meter pero él habló de los peligros de que el estado de excepción de venga en regla que lo estamos viendo ahora bueno esta idea para Arendt es clave Arendt ve al campo como un paradigma dice en los orígenes del totalitarismo en los campos se prueban los cambios en la naturaleza humana y su ignomia no atañe solo a sus internados y a aquellos que los dirigen según normas estrictamente científicas es tema que afecta a todos los hombres y la cuestión no es el sufrimiento algo de lo que ya había habido demasiado en la tierra ni el número de sus víctimas lo que está en juego es la naturaleza humana como tal la experiencia del campo de exterminio y el campo de concentración hubiera sido imposible porque necesitaba de la burocracia de la técnica y del relato científico sin la modernidad esta es una idea más que se relaciona mucho con lo que Adorno y Horkheimer llamaban de la idea de la dialéctica la ilustración la ilustración que sienta la semilla de su propia destrucción esa idea de dominio de lo instrumental bueno se puede ver mucho en el campo de concentración uno de los casos es Josef Mengele los famosos experimentos científicos bueno de nuevo la propaganda del tifus o la idea de la raza aria que hay una imagen ahí de lo biológico de potenciar el cuerpo si uno ve las películas nazis por ejemplo El triunfo de la voluntad de Lenny Riefgenstahl está muy presente lo biológico lo físico está la idea del obrero soldado del obrero que al destruir al enemigo construye bueno está muy hay muy presente de todas estas cuestiones que vemos pero Anne Arendt toma el campo como un paradigma de hecho ya dice que la judofobia moderna uso la palabra judofobia porque no me gusta el antisemitismo digamos la palabra antisemitismo pero se puede hablar de antisemitismo el antisemitismo y el totalitarismo es un fenómeno moderno por eso quizás es muy errado en el sentido de Popper ahí una crítica hacia Popper identificar que en Platón por ejemplo está el totalitarismo o mismo Marx o en Hegel Anne Arendt diría no el totalitarismo es una categoría moderna porque el aparato de propaganda el aparato técnico el aparato científico se desarrolló en estas condiciones de la modernidad antes no antes había despotismo autoritarismo pero nunca hubo un intento de destrucción de la vida privada que es lo que defina el totalitarismo luego Arendt viaja hacia el famoso juicio de Eichmann y cambia un poco su idea del mal ya no nos va a hablar de mal radical sino de banalidad del mal y hoy va ver el caso del burócrata si se quiere Eichmann representa en términos beberianos un tipo ideal ¿por qué el mal deja de ser radical? porque Anna Arendt ve a Eichmann no a alguien malvado esencialmente digo malvado no en sus acciones esencialmente malvado no ve a alguien que es como un personaje de Shakespeare que en sí busca planificadamente hacerle el mal a otro un guiago por ejemplo no ven eso en Eichmann ve a alguien totalmente alienado de su realidad ve a alguien completamente superfluo que solo responde al lenguaje burocrático que su principal que había caído en una cadena de burocracia donde él se había vuelto irreflexible cumplía solamente órdenes el concepto de obediencia de vida por ejemplo tenía una incapacidad para pensar para ver a su alrededor la intersubjetividad por ejemplo en términos bien así fenomenológicos para ver al otro y dado que estaba solo enfocado en su tarea tenía que guiarse solo en términos de la racionalidad instrumental del costo y beneficio es así que no importaba quienes iban en los trenes por ejemplo como seres humanos si no importaba cumplir la tarea llevar los cargamentos porque no se hablaba de personas sino de cargamento para ascender socialmente en la escala jerárquica del nazismo y lo tremendo que dice Arendt y que fue acusada por varios no solo miembros de la comunidad judía sino por muchos pensadores que ella dice que seres completamente normales es decir que no poseen ningún tipo de irracionalidad ningún tipo de locura psicológica de hecho Ana Arendt cita a Ana Eichmann en Jerusalem estudios psicológicos que contaron a Ana Eichmann una persona completamente común y corriente Ana Arendt casi llega a decir que Eichmann es un idiota perdón el término pero llega a decir que es un idiota pero que su principal error había sido no pensar en sus acciones y esa era la principal tarea de la burocracia la burocracia no piensa en términos dialógicos no piensa en términos de un otro que hay ahí enfrente un rostro sufriente como nos diría Levinas sino piensa en términos de su tarea y al pensar en términos de su tarea se cierra sobre sí mismo y sobre lo que tiene que hacer él como burocrata dice que los seres completamente normales pueden ser engranajes de un genocidio que si bien el mal en sus consecuencias es extremo es si se quiere está es menos que ella antes decía que no podía ser humanamente comprensible y ahora dice Ana Arendt es muy comprensible porque su comprensibilidad está en entender que el mal acá es banal lo que importa acá es que Eichmann había dejado de pensar pero ella hay una teoría que se llama la famosa teoría del engranaje que dicen que solo eran engranajes del aparato y entonces dado que tenían que cumplir órdenes no podían hacer nada Arendt no dice ese es un error esta idea de la banalidad del mal y de los burócratas nos tiene que enseñar que el ser humano debe tener capacidad para juzgar a pesar de su circunstancia y por eso no debe solamente actuar en términos instrumentales en estos días realicé un posteo en una red social donde hablaba de cómo yo vengo del liberalismo de cómo los liberales habían olvidado un otro y muchos se me acusó de cómo le exijo al liberalismo cosas que no son pero yo cuando hablaba de eso hablaba de esto que digo de no guiarnos solo en términos de lo instrumental sino guiarnos en términos también dialógicos de acá hay un otro que es igual a mí que no puedo utilizar la técnica por ejemplo para someterlo y esto es lo que habla mucho Adorno y Jorge Jaime por eso Arendt también critica la teoría previa del mal que dice que el mal surge del irracionalismo perdonen y tiene un famoso intercambio pistolar con Carl Gaspers que luego Gaspers de leer su creo que sus orígenes del totalitarismo no perdonen un poco antes los orígenes del totalitarismo son del 51 y esta garta debe ser del 47 48 Gaspers le dice porque Arendt le dice que no puedo comprender el mal acuérdense que esto es antes de que surja este concepto de la banalidad del mal Gaspers le dice recordá que las bacterias pueden matar a millones de personas pero siguen siendo bacterias es decir pueden matar a millones de personas pero no hubo un intento planificado no hubo una maldad esencial en la bacteria para matar a millones de personas bueno acá está la famosa imagen de Eichmann en Israel siendo juzgado de hecho Arendt justifica el asesinato de Eichmann porque dice si bien critica el juicio que esto es para otra charla Arendt dice Eichmann vos quisiste que los otros seres humanos no puedan vivir en esta tierra entonces vos no tenés derecho a vivir en esta tierra con otros seres humanos y es muy importante la idea de acción en Arendt está en su texto y en la condición humana pero en su texto principalmente labor, trabajo y acción una conferencia y Arendt dice sin la acción sin la capacidad de comenzar algo nuevo y de este modo articular el nuevo comienzo que entra en el mundo con el nacimiento de cada ser humano la vida del hombre que se extiende desde el nacimiento a la muerte sería condenada sin salvación el propio lapso de vida en su carrera hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y a la destrucción la acción con todas sus incertezas es como un recordatorio siempre presente de que los hombres aunque han de morir no han nacido para eso sino para comenzar algo nuevo para que hubiera comienzo fue creado el hombre dijo Agustín San Agustín se refiere con la creación del hombre el principio del comienzo entró en el mundo lo cual naturalmente no es más que otra forma de decir que con la creación del hombre el principio de la libertad apareció en la tierra esto es una categoría más ontológica de la explicación de la naturaleza humana pero ella de nuevo toma esta idea que está en Buber también de que cada ser humano con su capacidad de acción que en este caso Arendt como viene una tradición más republicana es participación en lo público pero la capacidad de pensar crear algo nuevo no estar sometido a una instrumentalidad a una burocracia o a lo que el positivismo hace que es una educación si se quiere de fórmulas la educación positivista enseña a repetir no enseña a pensar por ejemplo Arendt dice todo lo contrario uno tiene que tener la capacidad para pensar para comenzar algo nuevo porque es esencialmente lo que nos hace humanos y no solo eso sino que en el texto también dice que no he nacido solamente yo he nacido entre otros y es muy importante que la pluralidad en Arendt es como su imperativo categórico es su máxima moral no es un mundo de humanos no es un mundo de un solo hombre como quiso reducir el totalitarismo sino que es un mundo intersubjetivo un mundo plural es un hombre entre hombres y acá para concluir fui con cuatro conceptos hoy un poco más bíblico acá la idea de ama a tu prójimo como a ti mismo no es una idea altruista como me acusarían algunos de una tradición más del randianismo que es una tradición del liberalismo cuando se habla de que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo debes primero comprender tu propia individualidad y debes valorarte primero a vos mismo y como te valoras a vos mismo y comprendes que tu mundo es un mundo de intersubjetividades debes amar al otro que es un término de respetarlo de comprenderlo si se quiere decir como nos diría Adam Smith en la teoría de sus sentimientos morales morales de ser simpático después está esta famosa frase si no me equivoco que es el deuteronomio que dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia que en hebra es elige la vida de nuevo este concepto no dice elige el bien no dice elige la bondad elige la vida y si nos rememoramos a lo que era la vida la vida era una vida entre sujetos de nuevo hay que comprender que lo primero es la vida no es la instrumentalidad sino que en primer lugar está tu individualidad pero está un otro al que no puedes dominar está la famosa parábola de la viña si algunos recuerdan el texto bíblico el rey David se enamora de Betsabé y Urias elitita era su esposo y David en su afán de de querer poseer a Betsabé manda al frente a Urias lo termina asesinando y el profeta Natán va y le hace la famosa parábola de la viña que bueno ahora no no la voy a explicar en sí pero Natán le muestra un ejemplo de cómo había una persona que digamos en términos de la viña que había una persona que le robaba a otro y David le dice bueno a esa persona hay que destruirla hay que más o menos hay que matarla y Natán le dice sos vos esa persona y esa es una de las razones por las que David no puede construir el templo el gran templo de Israel está manchado su mano de sangre pero lo que quiere decir es que hay un otro que no puedes dominar que no puedes en tu propio beneficio instrumentalizar al otro después esta cuarta frase que es para terminar la charla es una frase del Rab Noah Huaym pero un rabino que vive en Israel ahora que perdón que falleció creo pero era una yeshiva de un centro de estudios muy importante que se llama Esh Atorá que dice si no sabes para qué vives todavía no has vivido y esto me rememora un poco la idea de una existencia auténtica la existencia auténtica no es una existencia de fórmulas del positivismo no es una existencia de mera reducción a repetición no es una existencia de voy a creer fanáticamente en la ciencia no es no es pensar solo en términos de eficiencia en términos de yo de mi persona utilizando la ciencia para someter la naturaleza sino que es en términos de comprender que no somos individualidades pero somos individualidades en un mundo de otros y creer de manera dogmática en relatos que pueden explicar todo el mundo sin comprender que ante todo debemos ser debemos estar abiertos a que nos puedan refutar y debemos estar abiertos al diálogo y en términos de Gadamer todos somos seres de interpretaciones tenemos una historicidad que nos define y a cada uno de nosotros nos define una historicidad completamente distinta debemos intentar de esa manera fusionar horizontes pero comprender nuestra interpretación nuestra nuestra nuestro contexto comprender lo que nos define por eso hablo de la autenticidad de comprender quienes somos acá está el famoso círculo hermenéutico no me voy a poner a hablar sobre eso digamos pero comprender que lo más importante es que somos seres que venimos definidos por un pasado pero no significa que no podamos dialogar con el otro por eso acá rescato el concepto de Gadamer que es fusionar horizontes que podamos establecer un diálogo sé que quizás esto puede ser muy normativo pero lo que traté de mostrar en esta presentación y espero que se haya entendido es que mucho más importante que la ciencia como instrumento o que el relato del positismo es que vivimos en un mundo entre seres humanos y la pluralidad y no destruir la pluralidad debe ser nuestra máxima moral y bueno ahí termino y estoy abierto a preguntas y a lo que sea muchas gracias muchas gracias Brian por la exposición alguno tiene alguna pregunta si Facu me pareciera que ibas a tener la pregunta así que gracias gracias Facu bueno muchas gracias Brian la verdad que un placer escucharte hiciste un recorrido temporalmente de un montón de pensamientos pero con una capacidad de síntesis muy buena fuiste súper claro así que felicitaciones por eso una pregunta cortita que tiene que ver más con tu conclusión y con un autor que nombraste mucho y que es un autor que yo disfruto mucho que es Martin Buber y en esto de de que para poder ir en contra de esta racionalidad con la que vivimos y de este endiosamiento de la ciencia es necesario volver a mirarnos y volver a comprender al otro como sujeto y entendernos como una sociedad plural me parece interesante sumar a eso y te pregunto no solo el carácter de sabernos partícipes de una comunidad y de tener otras personas y de reconocerlas como tal sino el carácter de responsabilidad que es algo también muy de Buber de entender nuestra vida y nuestro trato con el otro como una responsabilidad y como cada suceso tiene que ver con una responsabilidad a la cual yo debo responder en términos ya que estamos en lo bíblico en términos de Caín y Abel de la responsabilidad frente al otro y un Caín a mi siempre me gusta de un Caín diciendo soy acaso yo responsable de mi hermano y Juan Pablo II hace un tiempo le respondía sí porque el hombre está hecho para el hombre y eso está muy claro en Buber y te pregunto a vos si suma y si algo dice eso si completamente yo vengo de una tradición si se quiere de pensamiento que es el liberalismo que habla mucho en sí de la libertad individual pero un poco mi intención no es mía no voy a ser ladrón de las ideas acá está presente uno de los mayores exponentes de este pensamiento dialógico entre el liberalismo que es el doctor Gabriel Zanotti comprender y acá voy a Husser y a la tradición de la fenomenología que el mundo de la vida es un mundo de experiencias intersubjetivas y negar lo intersubjetivo es negar la humanidad entonces es necesario comprender que vivimos en un mundo con un otro que no quiere decir que vivamos solamente para el otro que digamos que seamos instrumentos completamente de mi prójimo pero sí entender que el prójimo es un próximo que no se lo puede someter que no se lo puede instrumentalizar que su única vara de medición no es la eficiencia por ejemplo o no es cuánto va a ganar el otro qué cualidad dentro de una racionalidad de fábrica por ejemplo o una racionalidad de eficiencia qué tarea puede cumplir yo estoy hablando de algo mucho más profundo de lo humano del contacto directo por fuera de cualquier tipo de pensamiento así instrumental por eso si bien reivindico el pensamiento liberal también yo estoy muy de acuerdo con estas ideas de Anne Arendt que es una pensadora más de lo público digamos de lo público como este espacio de poder discutir y dialogar entre nosotros a pesar de nuestras diferencias digamos cualquier intento de negación para mí de lo intersubjetivo no sólo es una contradicción en sus términos porque para mí digamos los estereotipos y los prejuicios como nos enseñan los pensadores de la sociología fenomenológica son preconcepciones intersubjetivas sino que negar al otro al fin y al cabo puede llevar a caso como fue el totalitarismo digamos si algo ha demostrado el caso Eichmann es la zarrazón sobre uno mismo sobre su función sin ver a quién tengo enfrente y eso también hace el positivismo en la educación bueno no quiero robarle las reflexiones a Gabriel o a Hugo Landolfi que habla de Eichmann existenciales ¿qué nos dice la educación positivista? yo te voy a formar yo dejame a mí que yo soy el profesor soy ilustrado estoy en una categoría superior y bueno yo te voy a llenar de conocimiento y vos no podés opinar porque sos un ignorante no me importan tus tradiciones bueno ahora el paradigma tecnológico ha destruido eso digamos la idea de poder yo reivindico la idea de poder constantemente dialogar entre nosotros a pesar de nuestras diferencias y por eso es importante la idea de Popper no matarás el nombre de una idea yo creo que eso es lo principal que tiene que quedar como máxima moral no sé si responde Juan ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más y querías hacer una pregunta? Sí, bueno yo tendría una muy pequeña o un comentario quizás Sí, Franco te dejo la palabra Bueno me parece un poco se escucha bien ¿no? Tengo que ser sincero llegué un poco tarde porque estaba cargando el agua para el mate quizás por eso me perdí un poco cuál era la finalidad de la charla pero en el desarrollo te basaste mucho en la idea de los paradigmas que viene desde Kun y tal vez en cierto sentido lo agarra a Foucault ahora de alguna manera te hago la misma crítica que le hacen a Kun que son dos me parece principalmente no crítica hacia vos sino como algo que me parece que o quizás lo sabés si no lo hiciste en la charla o me parece que quizás habría que resolverlo la primera es que en Kun los paradigmas son cerrados de tal manera que se da un aspecto de imposible dialogar entre ellos que es imposible dialogar entre ellos una vez dado un paradigma que tiene todo un conjunto de términos nuevos no se lo puede comparar no existe un punto de diálogo con el anterior quizás esta no es tan importante como la segunda que me parece que es Kun cuando va a hablar de paradigmas se basa únicamente en la física y en la astronomía ahora una crítica que se le hace mucho es mira todas estas deducciones que sacas de la física y de la astronomía me tenés que demostrar que también son aplicables a otras ciencias como por ejemplo la botánica acá le dice mira Kun la verdad que en la botánica todo lo que me está diciendo no funciona quizás la física sí entonces eso mismo yo te diría como vos te falta un paso que es demostrarme que todas tus conclusiones sacadas a partir de Kun son aplicables a lugares como la sociología o la política sí voy a pasar por puntos justo estoy leyendo un texto este de Bernstein que habla de ir más allá del objetivo del relativismo y trata ese punto y dice en ningún momento Kun dice que los paradigmas son cerrados y como bien dice porque hay dos Kun el primer Kun que es el de la estructura de las revoluciones científicas y el segundo que es de la tensión esencial y cuando se refiere a la inconmensurabilidad famoso término que se lo ha criticado el afemado Kun Kun como lo dije en la charla cuando se refiere a eso y lo toma Bernstein dice lógico si yo tengo el paradigma de Aristóteles y el paradigma por ejemplo de la física actual no me puedo poner en el lugar de Aristóteles como estaba pensando en ese momento y ni siquiera todo el lenguaje de Aristóteles puede comulgar como el mío a eso se refiere con la inconmensurabilidad pero si puede haber comparabilidad de los paradigmas si se puede comparar el uno al otro y cuando Kun habla de los paradigmas critica esa idea de la ciencia que niega todo conflicto porque Kun y los pensadores como Kun Feyerabend y hasta así Popper no entienden que la ciencia es un progreso lineal sino que entienden al conflicto de nuevo pero esto es un debate mucho más profundo de la filosofía de la ciencia y después Feyerabend directamente nos va a hablar de una racionalidad mucho más abierta un pluralismo metodológico porque de nuevo los científicos se forman desde su visión particular pero no es que Einstein por ejemplo se basó completamente en el paradigma anterior como dice Bernstein en este libro sino que lo buscaba criticar no busca ningún progreso lineal busca el conflicto directamente pero cuando vas a lo de la de la fenomenal de la sociología digamos de los paradigmas de racionalidad pensemos en términos de libertad por ejemplo si yo diálogo con un marxista en términos de libertad podemos hallar si se quiere el fenómeno en términos huserlianos de lo que significaría la libertad en sí pero de ninguna manera puedo poner punto por punto de comparación de lo que es para mí la libertad como liberal con el marxista en ese sentido también hay una cierta inconmensurabilidad por ejemplo con la democracia o con cualquier cosa digamos el marxista me dirá todo el tiempo no esa democracia es falsa democracia porque es un sistema burgués y de nuevo hay un choque de paradigmas en este caso y si vamos al texto de la construcción social de la realidad de Thomas Lukman de Peter Berger y Thomas Lukman ellos me muestran constantemente ahí como toda nuestra realidad está construida por presignificaciones intersubjetivas que de nuevo son paradigmas de existencia y uno va a la antropología y también lo encuentra Clifford Geertz digamos hay un montón de autores que critican esta idea absurda si se quiere de ciertas tradiciones objetivistas de comprender lo universal como algo eterno y no como una pluralidad así que si respondí a eso a tu pregunta igual es un debate mucho más complejo de la filosofía de la ciencia pero bueno creo que si lo respondí si no perdoname no, no está bien no me parece que termine de quedar cerrado porque incluso en tu respuesta de alguna manera por decirlo de alguna manera si es correcto evaluar todo en términos de paradigma ese pasa a formar a ser parte de tu paradigma digamos de alguna manera es algo que desde lo paradigmático nunca podría ser respondido igualmente no, si igual yo me identifico con la tradición de la fenomenología de Husser y acá con la interpretación que me dio Gabriel de Liocata donde la hermenéutica y el ejercicio de la hermenéutica no apunta solo a lo particular sino que apunta a buscar algo universal digamos que salga de la contingencia con lo cual en ese sentido la idea de fusionar horizontes también digamos es absurdo creer que no se podrían comparar si no la ciencia nunca avanzaría pero en ese caso sí apunto a lo si se quiere lo que salga de la contingencia o del contexto pero nuevamente yo estoy abierto a refutaciones y como sigo el imperativo de Popper no pretendo tener la verdad eterna pero sí tengo como presupuesto normativo las condiciones de diálogo de una sociedad que eso no es conjetural ni es paradigmático no sé si alguien más tiene eso mismo ¿les parece Feli una última pregunta? no yo creo que está bien así porque hay algunos que quizás tienen que hacer otras actividades así que podemos concluir la primera jornada de la semana de la filosofía no sé Facu si querés cerrar sí gracias sí sí obvio bueno gracias a todos por estar en este día los esperamos mañana para nuevas exposiciones de filosofía y poder seguir dialogando y recorrer este camino juntos el conocimiento dos cositas antes de cerrar acuérdense que está nuestro instagram que es ce-filosofía o legendario centro filosofía también lo puedo buscar así que me parece más divertido bueno ahí también subimos memes los miércoles frases los viernes si es que me acuerdo podcast los lunes y también está la página de internet donde pueden encontrar los foros la idea del foro de la página de internet es que se logre alguna comunidad así de interdiálogo y diálogo entre nosotros están los libros del señor presidente del centro hay un escrito de la profesora Marisa Mosto hay escritos de los chicos de primer año así que están todos invitados a participar del foro y también si quieren de indagar en la página y ver lo que tiene está muy bueno y bueno esas son algunas noticias y nos vemos mañana a la misma hora por el mío canal literalmente por el mío canal